Naranjal para mí ha sido en primer lugar mi punto en los últimos 30 años de residencia. En segundo lugar, la supervivencia económicamente porque ha sido mi lugar de trabajo. Desde el año 86 comencé con un negocio allí, aquí arriba llegando a San Juan, luego me ubique aquí en este kiosco al año siguiente. Yo vi un buen futuro económico, tenía buena visión para las ventas que podía dar acá en el barrio y lo que me podía servir como mi última sede de trabajo ya porque venía como decidido a mañarme y a quedarme aquí y así ocurrió. ¿Cuál es el kiosco el enano? ¿Cuál es el kiosco el enano? No, vamos al kiosco el enano. Los domingos, días de fiesta, la especialidad Sancocho con las tres carnes, trifásico. ¿Cómo te dicen a vos? ¿Cómo te conocen por acá? ¿Este negocio cómo te llama? ¿Cuál es la especialidad del negocio? ¿Cuál es la especialidad y cuál es la especialidad? Y me la presentas a ella también y hablamos un poquito de este parque. El asunto es el siguiente y aquí desde que llegué me dijeron ve qué enano este que llegó pues muy activo entonces ve a qué enano tan arrecho y llega este. Y entonces ya me empezaron así de enano y empezaron todo así de enano y ya yo volteaba. De aquí para abajo tenemos solo pantanero, una cochinada de barrio, un vídeo organizado, mucho gamín, mucho vicio, muchos habitantes de calle y ya cuando empezamos a montar estos negocios aquí y ya en la administración de Juan Gómez le dieron una pavimentadita al barrio, una media organizada porque este barrio ha sido muy descuidado por la administración municipal toda la vida, aquí nunca le han puesto mano a esto, hasta ahora que llegan ellos con el asunto de plan parcial. El asunto de las reuniones son lo que queda, ya el residuo es lo que queda de las mesas que tenemos de trabajo, de los comités que hayamos formado. Por esta misma discrepancia entre los mismos habitantes, entre los mismos líderes comunitarios que estábamos llevando este proceso, había ciertas discordias porque precisamente eso es lo que hacían los socializadores del EDU. En cada reunión a los unos los llamaban por un lado, hacerles propuestas, al otro por otro lado, entonces iban entrando en discordia los mismos líderes. Entonces así fue como sacaron la parte que usted dice que estaba desocupada allá, lo sacaron con muchas promesas, las cuales no han sido cumplidas y lo fueron sacando y ellos se fueron entregando voluntarios también y se fueron yendo. Luego siguieron con aquella parte de allá, la parte de la 45A, también a eso les prometieron un terreno que llaman El Caracol, ahí junto a la terminal del transporte, la terminal del norte. Ese caracol había sido prometido para los del vehículo pesado. Ellos con el afán de sacarnos de acá y como cambiaron todo el proceso del proyecto del plan parcial, que era primero construir los talleres donde van a reubicar la gente. Entonces les dio por querer construir primero esta, esta unidad que es la unidad de actuación urbanística número 2, donde les queda prácticamente como, es un terreno que costa pues de cuatro o cinco propietarios, pero que casi que el 80% de esta manzana es de un solo propietario. Entonces no se sabe que arreglo hicieron con él, si se asoció al proyecto o le vendió al edu para trabajar el proyecto. Conmigo personalmente, o lo que tiene que ver con nosotros, con los de los kioscos, que era el comité que yo lideraba, el comité de los kioscos y comillas independientes, nos llevaron allá al caracol también, nos mostraron un contenedor, un coco vacío. Yo no lo vi viable, yo no lo vi viable porque en el formato que nos daban a firmar, comprometiéndonos a trasladarnos allá y a desocupar inmediatamente los locales. No tenía un membrete de la edu, no tenía una firma responsable, de que nosotros si pudiéramos caer en esa firma, usted nos prometió aquí una reubicación. ¿Tú firmaste? En un punto yo no firmé, las otras compañeras sí, yo creo que todas ya firmaron. El potencial de nosotros como clientes es toda la comunidad, no solo los trabajadores que están activos en el momento, la gente que está viniendo a traer repuestos, los chugueres que entran, los transeúntes, la misma comunidad habitante en el barrio. Entonces no es justo que no vamos a ir para un punto donde van a tener acceso prácticamente únicamente el que lleve el carro a hacer el trabajo. Para ellos no, que sigan adelante, así nos toca separarnos más adelante, que no se fallezcan, pero por el momento, que sigan peleando por el ideal de quedarnos en el barrio. Y que si de pronto nos toca, ya última hora tenemos que separar, mucha gratitud con todos, mucha gratitud con todos. Este lugar es el caracol. Esto queda aquí en esta parte norte, saliendo hacia el norte, pasando Caribe, antes de la terminal del norte. En el mes de noviembre se vinieron los del taller de Arrabal, y esa gente se vino y las ventas de notos se fueron al suelo. Yo tenía aproximadamente por ahí que millones y medio, dos millones de pesos en surtidos, y ya la venta se vendía a 30, 40 mil pesos. ¿Qué pasa? Yo con los 30, 40 mil pesos me voy por la casa, me los gasto. Ese es el diario de la casa, y ya al otro día no teníamos que reponer el surtido, hasta que ya para el 20 de diciembre más o menos. Ya yo no tenía ni una casada para vender, y nadie arrimaba tampoco a comprar. ¿Qué me tocó hacer? Ya venime para acá obligado. La promesa no, el compromiso del decreto del plan parcial era reubicarnos en las mismas o mejores condiciones como estamos trabajando. Pero esto no son condiciones dignas para no trabajar. Aquí tenemos un cajoncito, ya teníamos un rectángulo donde nos organizamos, nos vamos a trabajar. Para colgar cualquier repisa, tenemos que esperar que a ellos vengan, porque a esos contenedores no les podemos meter un tornillo de ninguna especie. Yo le hago un análisis de la clientela de acá. A 25 mecánicos le dan 50 y 50 más que teníamos, son 100. Con más optimismo pongámosle 150 personas para que vengan 50 patos con los dueños de los carros. 150 personas, y somos 6 unidades de comida, y una unidad de comida queda abajo en la entrada del parqueadero de vehículos pesados. Son 150 personas para darles comida a 7 negocios. Y un negocio de estos, en este momento, ponganle una venta para tener un jornalito de bicicleta de 30 y 40 mil pesos diarios. Desde que le queden a uno, tiene que vender mínimo siquiera en este momento 200 mil pesos. Ponganle que 150 perronas que lleguen a visitar este sector le van a dar comida a estos negocios. Y ahora, en este mundo paralelo, me vuelvo Lelo, sin solución. Y vivo de cantar roleros en los garitos de la costa de Sanchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!